Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la guerra abierta entre la cantante Shakira y el ex jugador del Barcelona Gerald Piqué está dando mucho de que hablar, desde que la colombiana lanzó su tema junto a Bizarrap, la sección número 53. Millones de personas en todo el mundo se han posicionado a su favor o a la del empresario, lo cierto es que uno de los temas más polémicos alrededor de la ruptura de esta mediática pareja era cómo iba a afectar la canción viral a los hijos que tiene la expareja en común, los pequeños Milan y Sasha, así como las publicaciones de su padre junto a su nuevo amor Clara Chía, después de un mes del lanzamiento de la canción que habla sobre cómo Piqué la dejó abandonada por una chica que tiene nombre de persona buena, la relación entre ambos no ha mejorado pero parece ser que han llegado a un acuerdo por el bien de los niños, si bien Piqué está centrado en sus negocios y su nueva relación, el ex futbolista ha seguido visitando la casa familiar para recoger a sus hijos y seguir pasando tiempo junto a ellos, después de un mes cargado de tensión, silencios y presión mediática, Piqué dio un paso al frente y empezó a mostrar sin complejos su amor por su nueva novia, Clara Chía en redes sociales, si bien todavía no hay noticias sobre si los hijos de Piqué han conocido a la nueva ilusión de su padre, este parece tener claro que Clara forma parte de su vida y que no está dispuesto a esconder su relación ni un segundo más, San Valentín con sus hijos, mientras que Shakira subía un vídeo fregando una alfombra de su cocina, mientras sonaban los versos mataría a mi ex, Gerald Piqué ha pasado un día muy especial junto a sus dos hijos en un restaurante de Barcelona, según han contado las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez en su podcast Mamarasis, el empresario celebró el día de los enamorados comiendo con sus hijos Milán y Sasa en uno de los restaurantes Crep Nova de Barcelona